¡Esa es linda! ¡Echa, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Echa, echa! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan! Está ve... Estola, loco, por la jancada! ¡Dale, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Dale, Johan! ¡Vamos, Johan! ¡Dale! 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 ¡Sigue al lado! ¡Sigue al lado! ¡No te pares! ¡Dale! 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 . ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Fuerto Rico! ¡Hasta en frente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guanta, guanta! ¡Fuerto Rico! ¡Puertón Rico, Puerto Rico! ¡Vamos, Johan! ¡Vamos, Johan!